Álvaro Uribe anticipa expropiaciones. No quedarán sino dos opciones, una rápida entrega al gobierno o una prologada. El exmandatario comparó la situación que vive Colombia con la de otros gobiernos de izquierda de la región, que no hicieron buenos resultados económicos en sus países. En una de sus reflexiones dominicales, el expresidente Álvaro Uribe planteó la posibilidad de que las medidas tomadas por el gobierno nacional en diferentes frentes generen afectaciones a las inversiones privadas que sean comparables con una expropiación. El jefe del Centro Democrático publicó un mensaje en su red social X en el que se refirió a varios de los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela, así como la presidencia de los Kirchner en Argentina, para dar ejemplos de mecanismos de expropiación utilizados por los sectores de izquierda en Latinoamérica. Hay diferentes maneras de expropiar y siempre los resultados al sí o malo. El comunismo clásico expropió con fusilamientos, Castro con invasión. Chávez decidía en el discurso, sin instituciones, sin normas de defensa del afectado, los Kirchner con impuestos, escribió el exmandatario. Arreglón seguido respecto a la situación de Colombia, Uribe Vélez describió varios de los hechos que ha cuestionado respecto a la administración del presidente Gustavo Petro para sostener que llevarán a la entrega de propiedades privadas al gobierno. En Colombia la salud está llegando a su final con la tardanza y la insuficiencia en los pagos. El manejo enteramente subjetivo del presupuesto dejó por fuera sectores muy importantes de infraestructura o de vivienda. La combinación del impuesto de renta, patrimonio, avalúos prediales, violencia, está afectando totalmente las posibilidades del sector privado. Como vamos, nos guiarán dos caminos, o entregarlos rápidamente al Estado, o padecer una agonía prolongada, señaló el expresidente. Justamente Uribe Vélez se ha referido a la estatización en las últimas semanas al respecto a las decisiones del gobierno nacional por la intervención de EPS, como lo anunció el presidente Petro respecto a tomar las riendas del Fondo Nacional del Café. La creación del Fondo del Café y la adscripción de su manejo a la federación fueron decisiones favorables a los productores y muy aplaudidas por la academia internacional. El hecho de que haya habido decisiones equivocadas, incluso abusos, lo cual se ha venido superando, no justifica estatizar el manejo del fondo, aseguró el exmandatario. Asimismo, respecto a la situación del sistema de salud, el Centro Democrático calificó las intervenciones a las EPS como una estatización, a la fuerza, debido a que señalan que ese tipo de acciones en el pasado han terminado en la liquidación y desaparición de las entidades. Por ejemplo, Compensar solicitó la liquidación de la entidad a la Superintendencia de Salud por la situación financiera del sistema. Al respecto, el expresidente Uribe sostuvo que, si a esa entidad no le alcanzaron los recursos, tampoco lo hará en otras EPS ni mucho menos al sistema estatizado. En el pronunciamiento, compartido también por el expresidente Uribe, se sostiene que los problemas de las EPS son de caja y no del modelo de aseguramiento. Esa situación la atribuyen al gobierno nacional debido a que no atendió los reclamos del gremio para establecer un mayor monto en la unidad de pago por capitación, que es el dinero que les entrega para financiar la atención. Es evidente que la asfixia financiera a las EPS la ha generado el propio gobierno nacional a no reajustar el valor que se paga por afiliado, UPC, y no pagar oportunamente los presupuestos máximos y sus respectivos ajustes. Incluso la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado y ordenado al gobierno nacional corregir los retrasos en los pagos a las EPS, sostuvo el partido opositor. De insistir al gobierno nacional en su propósito de destruir el sistema de salud actual y estatizarlo, tendremos un fallido modelo como los implementados en Cuba en 1959 y en Venezuela en 1999, agregaron. El exmanetario también ha insistido en que los impuestos que creó la reforma tributaria del gobierno nacional han afectado la confianza e inversión en el país, a lo que se suman los discursos en su concepto contra la iniciativa privada en reformas como la de la salud y la pensión. El presidente Petro, en cambio, señaló en uno de sus trinos que las decisiones judiciales dejaron las finanzas públicas en peligro porque revivieron la deducción de regalías eliminada en la reforma tributaria. Además, señaló que en el sistema de salud se construirá un mejor régimen con las EPS, que mantienen balazes sanos y que son conscientes de este problema.